1, 2, 3, 4 y que no se apuren que la Navidad a la muerte le cuesta vamos pa' aquí, vamos pa' allá ¡Todo Puerto Rico! ¡Sí! A comer pastel, a comer rancho, a rostro, candura y a beber ron que venga bolsilla, venga de to' y que se echa a vetor, compay, olvidemos to' ¡Oh, qué idiados a los dos! No te sobra tiempo de enero, noviembre solo hay tiempo pa' trabajar No te sobra tiempo de enero, noviembre solo hay tiempo pa' trabajar Mi cuenta se está cerrando diciembre en fecha pa' vacilar mi cuenta se está cerrando y siempre época de vacilar ¡Vamos pa' aquí, vamos pa' allá! ¡Todo Puerto Rico! ¡Sí! 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 ¡Sí!